Hace más de un año, aquí le presentábamos el caso de una mujer ejemplar que no pudo evitar ser separada de su familia al ser deportada. Hoy, su familia celebra que después de una larga espera puedan volverse a ver de nuevo. Nos vamos ahora con Sadam Aguayo, que tiene la historia de esta mujer ejemplar. ¿Qué tal Claudia? Muy buenas tardes. Precisamente estamos afuera de la casa de Rocío Rebollar, que finalmente pudo reunirse con su familia. Un sabor agridulce para ellos, pues celebran poder reunirse, pero lamentan la situación que tuvo que vivir en Tijuana. Yo estar separado de mis hijos y no verlos por más de un año, exactamente cuatro meses y 18 días, que es el tiempo que estuve allá. Los conté como si fuera un reloj, no quisiera que nadie lo viviera. Después de una muy larga espera, Rocío regresa al país, que fue su hogar por más de 30 años, tras haber sido deportada el 2 de enero de 2020, cuando el gobierno de Estados Unidos no le concedió una extensión para continuar su proceso de migración en este país como madre de un militar activo. Rocío regresa a casa, pero no porque tiene un hijo en la militar. Regresa a casa por esta aplicación que le hemos sometido, por las cosas extraordinarias que ha tenido que sufrir en México. Es un momento contento, de felicidad, pero al mismo tiempo es un momento de tristeza porque tuvo que pasar ciertas cosas para que pudiéramos traerla de regreso a casa. Desde el inicio de esta pandemia, el gobierno ha restringido cualquier cruce no esencial, incluyendo aquellos para solicitar refugio por riesgo de violencia. Nosotros como abogados tenemos que someter esta petición para CBP, para que le permitan la entrada, pero es solamente para personas que son extremadamente vulnerables ahorita en México. Rocío fue desafortunadamente víctima de crimen violento. Gracias a Dios estoy aquí, estoy bien, estoy con vida y de verdad que estoy con vida, porque mi vida estuvo en riesgo dos veces. Como ella, hay miles de personas que han sido deportadas y separadas de su familia que atraviesan el mismo peligro. Y para quienes hoy, Rocío pretende ser una voz de aliento. Y de verdad yo quisiera que el mensaje que transmitiéramos el día de hoy es un mensaje de esperanza, un mensaje de que paren todo esto que está pasando de separación de familias, que si somos personas que trabajamos, que pagamos impuestos, que no tenemos problemas, nunca nos hemos metido en problemas, que nos den una oportunidad. Además de poder reunirse con su familia, para Rocío hay más posibilidades una vez estando de este lado de la frontera. Va a poder continuar con sus dos procesos legales de migración, tanto en la solicitud de asilo como el que ya tenía para poder obtener una acción diferida por ser su hijo militar. Este es el reporte en vivo, Claudia. Claudia, regreso contigo del otro lado. Sadam, gracias nuevamente.